Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de junio de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano. Os decía ayer en la Contrahistoria que haría lo imposible por hacer el programa de hoy, que no estaba en Madrid, sino en Santander, que me ha recibido por cierto Santander con un frío negro al bajarme del tren y era ya a media tarde, hacía como 13 o 14 grados y un tiempo bastante desapacible. De cualquier manera, esta ciudad siempre merece la pena venir. Los que no conozcáis Santander, os invito a hacerlo porque es de las ciudades más bonitas de España. Bien, pues dejando Santander a un lado y yendo al cine, que es lo que nos interesa hoy, tengo unas cuantas llamadas. Ojo, si estáis escuchando este programa es que al final pues pude hacerlo y pude, por supuesto, subirlo a internet y gracias a eso pues está en vuestros ordenadores y vuestros teléfonos móviles. Bien, pues tengo muchísimas llamadas, quiero darle paso a más que llamadas. Tengo muchísimas películas. Los que no sepáis muy bien de qué va esto del Contraplano, pues va de lo mismo que la Contraportada, de lo mismo que la Contraréplica, pero hablando de películas, exclusivamente cine, ya sean series, pueden ser documentales también y, por supuesto, largometrajes. Bien, si queréis enviar una contracrítica cinematográfica o contracrítica seriófila, que ahora se lleva mucho esto de ver series. Por cierto, hoy tengo una serie que hacía tiempo que no me llevaba una. No tenéis más que enviar una nota de voz de aproximadamente dos minutos de duración, uno, dos minutos, tres puede ser también, al siguiente número de WhatsApp. Apuntadlo bien. Es el 690-827909. Tenéis que poner delante del 690, hay que poner más 34, porque si no, que es el código internacional de España, porque si no, no me llega. Muy bien, pues recordado el número, como hago todos los sábados, pasamos ya de cabeza al Contraplano. Empezamos con Carlos, un oyente de Granada, que nos trae una película muy reciente, una película que acaba de salir de la cartelera, vamos, hace solo unos meses, es tan tan reciente que se estrenó en las pasadas navidades y, además, fue todo un éxito de taquilla. Vamos a escuchar a Carlos. Te quería enviar una película para el Contraplano, que no sé si la habrás visto, es bastante nueva. En español se ha llamado El vicio del poder y está dirigida por Adam McKay, creo, que fue el que dirigió La gran apuesta americana, no, La gran apuesta secas, creo que se llama, y está protagonizada por Christian Bale. Y, bueno, trata sobre el vicepresidente Dick Cheney, que estuvo durante el mandato de George Bush y que fue secretario de Estado con el padre de George Bush, hijo. Y, nada, quería saber que, pues si la habías visto, qué opinión tenías, porque para mí ha sido una película bastante interesante. No conocía la figura de este tipo y, bueno, te das cuenta un poco de cómo funciona la política en Estados Unidos y más a raíz de... Bueno, la película se centra sobre todo en el protagonista, Dick Cheney, pero también te hace ver un poco los hilos del poder en un país tan grande y tan poderoso como Estados Unidos y más cuando tiene tanto poder como tenía este tipo. Y a raíz de los atentados del 11 de septiembre y eventos previos y posteriores, cómo aprovecho para agitar un poco el avíspero de Oriente Medio. Y con esto también decir si conoces algún podcast o alguna fuente relativamente imparcial, porque creo que esta película en gran parte será bastante parcial anti George Bush, que tiene todo suyo y reconozco que a mí personalmente no me cae nada bien. Pero bueno, por si conoces algún audio que pueda escuchar para conocer un poco más sobre este tema, la guerra de Irak y demás, o incluso si tú tienes algún... alguna contrahistoria o algún audio acerca de este tema, pues me resultaría muy interesante conocer más. Y nada, muchas gracias de antemano y enhorabuena por tu podcast. Sí, la he visto, Carlos. La vi en su momento, la fui a ver al cine poco después del estreno porque me apetecía mucho verla. Era cine político y a veces una comedia, es decir, política y comedia, que es probablemente de las dos cosas que más me gusten. Tomarme la política a broma y en este caso Adam McKay se la toma bastante a broma. A mí la película esta del vicio del poder me gustó mucho. No me parece una obra maestra. De hecho, The Big Short es mejor que El vicio del poder, pero la verdad es que la película está muy bien. Y tampoco es extraño que me gustase mucho. Cuando la estrenaron, bueno, vi el tráiler antes de que la estrenasen, por supuesto, para ponerme los dientes largos. Sabía que estaban haciendo una película sobre Dick Cheney y eso hizo que los dientes todavía se me pusiesen más largos. Vamos, que me los tenía clavados en el labio inferior. Y luego, pues cuando vi el resultado, la verdad es que no me defraudó porque conozco a Adam McKay, es un director que me gusta y sobre todo conozco a Christian Bale, que es uno de mis, que es el protagonista de la película, que es uno de mis actores favoritos, como bien sabéis, los oyentes del contraplano, porque sus películas casi siempre suelo hablar bien de ellas y sobre todo de él como actor. Bien, McKay es un director, no es novel, lleva ya unos cuantos años trabajando, pues debe de llevar como 14 o 15 años trabajando, pero tiene una filmografía corta. No sé cuántas, pero debe tener 7, 8, 9 películas, no muchas más. Él de hecho no era director, él era guionista, guionista de televisión, eso ayuda a explicar bastantes cosas del cine de Adam McKay. Fue guionista, bueno, guionista jefe de hecho, del Saturday Night Live, que es este programa que dan en la NBC desde hace 40 o 50 años en Estados Unidos. Es un programa que está a caballo entre la información, la comedia, cabe un poco de todo. Es un formato típicamente estadounidense que se trató de llevar a otros países, a España lo intentaron hace unos años y la verdad es que no funcionó. Bien, pues de ahí, ojo, de Saturday Night Live han salido algunos de los mejores humoristas de Estados Unidos, han salido guionistas espectaculares, es decir, el Saturday Night Live es un programa que ha regalado muchísimo talento a Hollywood a lo largo del último medio siglo. El caso de McKay es simplemente uno más. Bien, pues probablemente de ahí, de este origen televisivo, del Saturday Night Live, etcétera, le venga a McKay esa beta televisiva, esa beta humorística que desprende su cine. La película anterior al Vicio del Poder, que fue The Big Short, es decir, en español La Gran Apuesta, sin más, es una película extraordinaria, es bastante mejor, de hecho, que El Vicio del Poder y si la recordáis es de hace ya tiempo, es de hace tres años, es decir, se ha tomado, no, del 2015, sí, vamos, esta última es de 2018, se tomó tres años de una película a la otra y esta de La Gran Apuesta es una película buenísima y, ojo, en un tema especialmente difícil de contar, de contar con imágenes, como son las finanzas. Hacer cine financiero o cine económico es realmente complicado y aquel que consiga hacerlo bien y conseguir que conceptos complicados se puedan introducir en un guión y se conviertan en parte de la trama es algo realmente difícil, cualquier guionista lo sabe. Pues en este caso, en La Gran Apuesta lo consiguió más, lo hizo muy bien. En esta, El Vicio del Poder lo que hace es emplear los mismos recursos, no tiene nada que ver, no habla de finanzas, obviamente, o sea, es cine político, o cine político humorístico, aunque la comedia es pura comedia negra, muy del estilo de McCabe, pues emplea los mismos recursos pero con un objetivo bastante más ambicioso que el anterior. En este caso el objetivo es Dick Cheney, que es, o era, mejor dicho, el vicepresidente de Estados Unidos, vicepresidente George Bush, y lo fue además muchísimos años, durante los dos mandatos, y de hecho en inglés la película se titula Vice, y vice significa, es una palabra polisémica en inglés, significa tanto vicio como vicepresidente, es decir, vicepresidente, luego significa las dos cosas, de hecho el cartel de la película se le ve una silueta de la imagen de Cheney silueteado, que cabe, es el vicepresidente que tiene mucho vicio, esto no se podía hacer en la traducción en español, entonces le tuvieron que poner si le han puesto solo vicio o vice, tenían que haber elegido, y ya no tenía ese doble sentido, entonces escogieron lo del vicio del poder, que la verdad es que el título en español tampoco está mal porque se ajusta bastante a lo que fue Dick Cheney, que por cierto sigue vivo, es decir, en este caso es una película biográfica sobre un político que no ha muerto, tuvo un problema de corazón hace unos años, pero se consiguió, le operaron y tal, y se consiguió salvar, y bueno, aunque ya tiene Cheney debe de estar cerca de los 80 ya, todavía sigue vivo y coleando, de hecho prácticamente todos los personajes que pasan por la película están vivos, George Bush por supuesto que es más joven que Cheney. Bien, es un retrato escarnado, completamente escarnado de este hombre que durante ocho años, del año 2000 al año 2008, fue pues el hombre más poderoso de Estados Unidos por detrás del presidente, bueno, por detrás del presidente y en muchas ocasiones por delante del presidente, por delante de George Bush. Vamos, esto creo que no hay ninguna duda, Dick Cheney fue, ya se decía en aquel entonces, fue el vicepresidente con más poder de toda la historia de los Estados Unidos, no ha existido ningún igual y dudo bastante que exista otro igual, porque para que se den en la Casa Blanca un tipo como Bush y otro como Cheney, que además había esa diferencia de edad entre ambos, de experiencia también, la manera en la que Bush llegó al poder en el año 2000, pues poco menos que por los pelos, y luego lo fundamental, que fue lo que marcó los dos mandatos de Bush, que fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Washington. El papel de Cheney lo interpreta Bale, que se mete en su piel de una manera asombrosa, y bueno, y crea su propio Dick Cheney, que bueno, que parte real, obviamente, aunque la parte real de Dick Cheney no es tan interesante como la que crea Christian Bale. El Cheney real es bastante más aburrido y burocrático que el de la película, que el que fabrica de la nada. Christian Bale es un gran fabricante de personajes, utiliza el personaje casi como si fuera arcilla y lo fabrica a su antojo. Bueno, en cierto modo, Bale lo caricaturiza de una manera muy desvergonzada, pero claro, lo hace magistralmente. Si habéis visto la película, sabéis perfectamente lo que os digo. Es decir, que es un biopic, eso está claro, pero sin intención alguna de acercarse al personaje de un modo desapasionado. Tampoco es un documental, ni quiere serlo. Es todo lo contrario. McKay presenta a Cheney como un tipo, un simple, una persona bastante mediocre, pero hambriento de poder. Y ojo, que no es el que sale peor parado. Le admite ciertos rasgos humanos. Tampoco es una crítica en la que va, no es Oliver Stone, es decir, que va con el cuchillo ya entre los dientes, a por él, a devanarle el pescuezo. No, no, en absoluto. George Bush, que lo interpreta un actor llamado Sam Rockwell, se nos presenta pues como una especie de cowboy descerebrado, un idiota, absoluto. Donald Rumsfeld, como un cínico sin más principios que estar en la Casa Blanca mandando y disponiendo. El actor, además, que interpreta a Rumsfeld, lo clava, clava por lo menos para ese personaje que, insisto, son versiones esperpénticas de esos personajes reales. Bueno, con la mujer de Cheney, con Line Cheney, es incluso más duro. La pinta casi como una psicópata que hace carrera política a través de su marido, al que, bueno, saca del alcohol y lo reorienta hacia la política. Y ella misma está haciendo política a través de una persona interpuesta. Bueno, en general, la galería de personajes en el vicio del poder de personajes amorales, estoy hablando, que hace desfilar McKay por la pantalla. Tienen todos fondo real, empezando por los propios nombres y la apariencia, por supuesto, pero McKay los deforma hasta tal punto que termina haciendo una sátira, una sátira implacable, que inunda toda la película. Eso también, en buena medida, pues la hace divertida. En fin, yo creo que sabiendo lo que vais a ver desde el principio, la película se disfruta mucho, especialmente si se recuerdan los años de vicepresidencia de Cheney, que yo lo recuerdo a la perfección. Lógicamente, pues cuando todo pasaba por su despacho, igual que ahora estamos todo el día hablando de Bush, pues hace 15 años estábamos todo el día hablando de Trump, hace 15 años estábamos todo el día hablando de Bush y de Cheney. Ahora apenas se habla de Mike Pence, porque el relieve del vicepresidente actualmente es minúsculo, mientras que el que tenía Cheney en aquel momento era máximo. Pero vamos, la película está ya disponible, no hace falta ni que la vayáis a ver al cine, ya está disponible en DVD. La compré yo en Blu-ray, porque quería tenerla, pero si no queréis comprarla, pues creo que en Filmin se puede ver también. Vamos ahora con Matías, un oyente de Chile, que nos trae una serie policiaca, la serie que os decía antes en la introducción. Quería hacer una recomendación de una serie que creo no tiene la prensa que se merece, al menos en el círculo que frecuento. Ray Donovan está en algunas temporadas de Netflix y es buenísima, es un drama de un hombre que es un solucionador de problemas para los famosos y poderosos en Los Ángeles, que soluciona problemas, pero no puede solucionar los problemas que se generan en su vida personal a causa de su trabajo y de algunos problemas que se van desarrollando a lo largo de la serie. Es una serie buenísima, buenísima. Muy recomendada para ver, creo que es una buena aproximación como he vivido un drama desde el mundo masculino, que es más de callar, o al menos yo y las personas que conozco, los hombres, son más de callar el problema que comentarlo. Creo que es una muy buena serie y una recomendación para que el que esté interesado en este tipo de series la pueda ver. Pues mira, Matías, no he visto a Ray Donovan, pero bueno, la conozco porque es una serie que llevo yo unos cuantos años, entre comillas, en antena, que ahora ya sabéis que con lo de las plataformas no hay nada en antena, están siempre disponibles ahí. Pero bueno, el hecho es que la conozco y me han hablado bien de ella. Hay gente que se enganchó en su momento a Ray Donovan o sigue enganchado porque sigue de nuevo, entre comillas, en antena, es decir, sigue programada. Esta empezó en el año 2013 y hasta la fecha se han hecho seis temporadas, la última creo que este mismo año. La tiene en Netflix, por lo menos en España. Si la ha visto Matías en Chile, pues supongo que en Netflix de Latinoamérica también estará. Y la verdad es que el personaje protagonista, que es el propio Ray Donovan, es un tipo muy sugerente. Se trata de un detective que trabaja para un despacho de abogados de Los Ángeles y su trabajo consiste no en espiar a otros para los abogados, sino en arreglar los destrozos que van haciendo los clientes del despacho por ahí, para multas, sobornos, etcétera. Y claro, todos los clientes de ese despacho son ricos y son famosos. Así que ya sabéis, si os gusta este género, en Netflix, en los dos lados del Atlántico, la tenéis. Bien, seguimos con otra película que también protagoniza un tipo duro. Esta nos la recomienda, no un oyente, sino que nos la recomiendan dos. Nos la recomienda Christian y Martin. Así que vamos a escuchar lo que nos cuentan ambos. Bueno, la película que vengo a traer es una película llamada John Wick. Es una película que está protagonizada por Keanu Reeves. Bueno, un actor conocidísimo por Matrix, Pactar con el Diablo, entre muchas otras. Y bueno, básicamente protagoniza una película en la que interpreta a un antiguo asesino al sueldo, ya retirado, que ha perdido a su mujer y que bueno, solo le queda su flamante Ford Mustang y un pequeño perrito que le regala, que lo tenga, para que lo tenga como recuerdo de su mujer. Hasta que una noche entran a su casa a robar y le roban el Ford Mustang y además le matan al pequeño perrito. Evidentemente, John Wick quiere venganza y básicamente de eso trata la película. El intento de vengarse de estas acciones por parte de esta banda muy peligrosa de Nueva York a la que se enfrenta John Wick en esta película totalmente solo. Es una película que no es tan buena por guión, porque es un guión que hemos visto muchísimas veces, sino por la calidad visual de la película, que es muy buena, en mi opinión es muy buena, y además, y para mí lo más importante, por la calidad de dirección y por las escenas de acción que son espectaculares. En pocas películas de acción se han visto esas escenas que estén tan bien hechas, tan bien dirigidas, con ese impacto visual tan potente, porque se aleja un poco de la típica escena de acción de mucho cambio de plano, de mucho cambio de cámara, que casi, bueno, estamos tan acostumbrados. En esta película no, en esta película son escenas mucho más continuas, sin tanto cambio de plano, en los copias son mucho más visuales, es decir, son escenas de acción que te dejan con la boca prácticamente abierta, o sea, es espectacular. Es un película que ya digo, recomiendo muchísimo, más que por el guión, que no está mal, pero que ya está muy visto, por el impacto visual y por la calidad de la dirección. Nada, espero que la disfruten, y un saludo. Y la película que quiero recomendar, bueno, la serie de películas que quiero recomendar para el contraplano son John Wick y John Wick 2, y bueno, en la que va a ser John Wick 3 tengo que verla todavía. Trata de un asesino a sueldo, profesional para la mafia, que es John Wick, que abandona el trabajo y tiene una pareja, una novia. Una novia la cual fallece, desgraciadamente, y que unos meses después, el hijo de un jefe de la mafia rusa le roba el coche, mata al perro que le había regalado la novia, y él decide vengarse y tomar venganza por ello contra todo el clan. Entonces lo que ocurre posteriormente, bueno, eso ocurre en la primera película, luego después en la segunda película, pues tiene que matar a la hermana de un miembro mafioso de... bueno, un miembro de la mafia italiana, creo que era. O sea, tiros y disparos por doquier, mucha acción, y es una película que me ha gustado muchísimo. Así que muchas gracias y un saludo. John Wick, más que una película, es una saga que lleva ya tres películas. Martin nos comentaba de la primera y la segunda. La última de ellas es John Wick 3, Parabellum. La tenéis en el cine ahora, está recién estrenada, creo que el mes pasado se estrenó. La tenéis en cartelera en un montón de cines, por lo menos en Madrid, yo la he visto en varios. Supongo que en todas las ciudades también estará. Esta última no la he visto, la tres, y tampoco he visto la segunda, que nos recomienda Martin. Pero sí vi la primera en su momento, y la verdad es que me pareció una película espectacular desde el punto de vista visual, y en todo lo demás, pues una historia previsible, como bien decía Christian, es la verdad, no muy atractiva, embadurnada de tiros, peleas, puñetazos, agogó, todos los que imaginéis y unos cuantos más. Es decir, de estas películas que tienen tanta acción que terminas cansado. Ahora, la pone muy bien, está muy bien, la puesta en escena de toda esa acción, la verdad es que está muy bien hecha y muy moderna. Cuando la estrenaron, la primera de John Wick, allá por el año 2014, han pasado de aquellos cinco años, decían que era el nuevo Matrix. Además, teniendo en cuenta que está Keanu Reeves, que el mismo actor Neo en Matrix, pues, y que iba a ser una película con un discurso visual nuevo, todos, yo por lo menos pensé que iba a ser algo, no sé, que merecería la pena verlo. Y por eso fui a ver el cine, y dije, bueno, quizá estamos ante el nacimiento de una nueva saga. No imaginaba realmente que iba a ser una cosa tan de andar por casa, pensé que se lo iban a trabajar un poquito más. Pero bueno, ¿qué es decir? Que de Matrix nada. Es más un videojuego, bien filmado, eso sí, extraordinariamente bien filmado, que una película. Eso sí, debió de gustar mucho, porque hicieron luego una segunda, un par de años más tarde, y ahora están con la tercera. Y supongo que seguirán, porque estas películas, que son puro tiroteo, y el caso de John Wick, por lo menos la que vi yo, lo mismo, a partir de la segunda la cosa se ha arreglado. Pero la única de la que yo puedo opinar, pues, estas historias no necesitan... No necesitan grandes guiones, ni cosas muy complicadas, ni personajes muy profundos. Pero nada, ahí os la dejo. Podéis empezar, pues ahora mismo podéis empezar en la tercera, que está en el cine, en estos momentos, y pues vais... Podéis ir marcha atrás, ¿no? Pero luego la segunda, y luego la primera. Si las tres son como la primera, me temo que no os vais a perder nada. Podréis pillar el hilo en cualquiera de las tres películas. Muy bien, pues vamos a seguir con otra película más, que la estoy viendo aquí. Seguimos con Lucas, que para desengrasar de tanto tío duro, porque acabamos de ver dos seguidas, una serie y una película, bueno, una serie de televisión de Netflix y una serie de películas de tíos duros, pues Lucas nos trae una comedia. Hola Fernando, quería traer de nuevo una aportación para el contraplano. Bueno, una película que a mí me gusta mucho es Tropic Thunder, una guerra muy perra, dirigida y protagonizada por Ben Stiller en 2008. Trata sobre un grupo de actores de Hollywood, exitosos pero echados a perder, que se encuentran filmando una película sobre la guerra de Vietnam, tipo Plantoon, Apocalypse Now o Rambo. El rodaje va muy mal porque nadie se lo toma en serio, el director es su nieto, no consigue que le hagan caso, y está a punto de cancelarse todo. Pero entonces al autor de la novela en la que se basa el guión, que es un excombatiente, se le ocurre que se lleven a los actores a la selva y abandonarles allí para que espabilen y se busquen la vida mientras se les graba con cámaras. El caso es que la situación se les desmadra y deben valerse de sus dotes interpretativas para sobrevivir. Más allá de ser una peli de hundumor, el mensaje que creo que subyace es acerca de la vida de un actor de éxito, que tiene sus cosas buenas, dinero, fama, etc. Pero también sus cosas malas, como el vivir en una burbuja, solitarios y sin disfrutar de la vida, quedando un poco trastornados porque al final uno no termina por saber bien quién es en realidad. Esto es lo que yo interpreto, igual es solo una divagación mía. Aparte de esto, es una película muy divertida. Las veces que la he visto me he reído a mandíbula batiente con un elenco muy chulo, además de Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black y Tom Cruise. No está mal para pasar un rato agradable. Muchas gracias y una próxima, Fernando. Bueno, Tropic Thunder es una película muy buena y realmente graciosa. Supongo que la habréis visto todos porque es una película que tiene ya un montón de años. Tendrá por lo menos 10 o 12 años de la década pasada. Vamos, fue una de las grandes comedias de la década pasada. Yo la he visto en un par de ocasiones. La he visto más, la tengo en propiedad incluso. Me la llegué a comprar en DVD porque me apetecía tenerla, porque me gustó cuando la vi por primera vez y en aquel entonces, os estoy hablando, pues hace 10 años todavía las películas, hoy no la hubiese comprado, si os soy sincero, pero vamos, en aquel entonces sí, se podían comprar más a 3 o 4 euros. Me la compré para podérmela ver de vez en cuando. Luego la verdad es que me la vi solo una vez, pero vermela para poderme reír porque me reí bastante con ella. Es de hecho, creo, esta de Tropic Thunder, una guerra muy perra, que es el subtítulo que le pusieron en, como bien nos cuenta Lucas, que le pusieron en España, yo creo que es de las últimas comedias que son algo políticamente incorrectas que se han hecho. Tiene escenas que no sé yo si hoy se podrían llevar al cine. Bueno, llevar al cine sin montar un espectáculo imponente, un escándalo imponente días después y que al final tuviese que entrar el editor con la tijera a cortar o manifestaciones en la puerta a los cines o algo así. Es decir, es de estas, de las últimas comedias incorrectas, hoy por hoy ya apenas se pueden hacer y si se hacen, pues ya saben, todos sabemos lo que viene después. Bueno, de hecho, uno de los protagonistas, la película descansa sobre 3 grandes protagonistas, luego hay más, hay cameos, como decía Lucas, uno de Tom Cruise, que Nick Nolte también está. El de Tom Cruise además es muy gracioso porque el tipo va caracterizado que ni se la reconoce, va de calvo, aparece calvo, le debieron poner una, lo caracterizaron como tío calvo y mucho más mayor de lo que era Tom Cruise cuando hicieron la película. Pero bueno, la película descansa sobre Black, sobre Robert Downey Jr. y sobre Ben Stiller. Pues Robert Downey Jr. al principio no se la reconoce, pero dicen, bueno, pues que hay un negro. Vale, pues lo que hace ahí es que se pinta literalmente de negro. Él interpreta en la película a un actor de teatro de estos muy refinados, que tienen varios Oscars y tal, que se altera la pigmentación de la piel, es decir, no se limita solo a pintárselo con maquillaje, para parecer negro y poder interpretar a un soldado negro en la guerra del Vietnam. Eso creo, ya solo eso, ocasionaría un follón, un escandalazo impresionante. Ahora empezaría nada de acusarle, de banalizar la raza negra, de apropiación cultural, etc. Pero vamos, por lo demás, la película en sí es un homenaje al cine, al margen de que te hace reír a los rodajes, a la industria en sí misma y lo absurda que puede llegar a ser, a los egos de los actores que son inmensos, especialmente los actores de Hollywood que están muy bien pagados, en fin, todos los personajes que pueblan ese mundillo de Hollywood, bueno, que se dedican, muchos de ellos, gente extraña, que se dedican a eso como podrían haberse dedicado, pues no sé, al tráfico de órganos, por ejemplo. Y todo eso lo, con una sonrisa siempre, lo muestra bastante bien. Pero vamos, Drop It Thunder es por encima de todo, no tiene más pretensiones que hacer reír, es decir, por encima de todo una comedia y no pretende otra cosa que ser una comedia, una buena comedia que haga pasar un rato divertido y que después de verla te haya reído, la disfrutes e incluso, como me ha sucedido a mí en su momento, pues te apetezca incluso comprarla para cuando estás algún día debajo, pues ponerte la película y recuperar el humor. Pero vamos, las películas cuando están bien hechas y esta es una película bien hecha y tiene en fondo, al final sucede que aunque el director y el guionista y los que hacen la película, toda película es una obra coral, no olvidemos, que pretendían solo una cosa pero si lo han hecho muy bien y la historia es muy buena, pues terminan consiguiendo muchas más, terminan diciendo muchas más cosas que en origen los autores no pretendían. En fin, que os la recomiendo mucho, es una película con la que disfrutaréis muchísimo, eso está garantizado. Vamos, que es imposible no reírse con ella. De hecho, creo que la voy a ver otra vez. Hará que esto ya la tengo por ahí, la tengo por ahí en DVD por casa, a ver si la encuentro y en cuanto la encuentre, pues me lo voy a poner porque tengo todavía reproductor de DVD, aunque os parezca increíble, ya lo digo porque he estado en casas últimamente en los que ya no existe reproductor de DVD y es una pena. No es una pena por ellos porque entiendo que ya no tendrán DVDs que reproducir, pero, caray, yo tengo muchos. No sé qué pasará el día que no se fabriquen. Pues tendré que tirar todas esas películas a la basura. Pasará un poco como con lo del VHS. Lo que pasa es que, claro, a mí lo del VHS no me pilló con una colección de películas. En fin, vamos a ir terminando ya con una última llamada. Esta es de Agustín. Tenemos concretamente con un drama judicial. Una película británica del 2017 titulada Veredicto, la ley del menor. La protagonista es una genial Emma Thompson en el papel de una jueza del Tribunal Superior de Londres especializada en familias y menores. La película retrata la vida privada de la jueza y su vida pública. Está pasando una crisis matrimonial con su marido pero en su vida de magistrada está muy entregada y es muy exigente con su trabajo. Cuando se le presenta un caso de un adolescente con leucemia que se niega una transfusión la relación que se crea entre la jueza y el adolescente saca a la luz la vulnerabilidad de ambos. Es reflexiva la película sin dejar de ser emotiva muy enllevada e interesante. Habla sobre cosas como la fugacidad de la vida la responsabilidad la vulnerabilidad una delicia que yo disfruté y la recomiendo. Pues muchas gracias Agustín. No he visto esta película está de Veredicto La ley del menor. Es una película muy reciente también del año pasado y la verdad es que la crítica la puso bastante bien. Así que sin verla suscribo la recomendación de Agustín que ya sabéis que tiene un gusto exquisito para el cine y para la literatura. Así que todo lo que nos recomienda él siempre casi por definición es bueno. Vamos a crear un sello que ponga recomendado por Agustín y lo ponemos. Entonces ya automáticamente sabemos que es de una calidad excelsa. Muy bien queridos amigos pues con esto terminamos el contraplano de hoy y ya sabéis yo os emplazo a que mañana por aquí regreséis porque tenemos Contraréplica. Hasta mañana amigos. ¿Te gusta la Contrahistoria? ¿Te gusta la Contracrónica? ¿Quieres que puedas seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto un programa nuevo dedicado a la música hecho además con los mismos ingredientes que la Contrahistoria y la Contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox busca la Contrahistoria o la Contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!